Música Con enorme gusto le estoy saludando en este orgullo Nicolaita A nombre de mis compañeros, bienvenidos Tenemos 30 minutos de información para compartir con ustedes Que genera la Universidad Michoacana, nuestra máxima casa de estudios Ya iniciamos este orgullo Nicolaita Le comento, aquí tuvimos un foro muy importante Le dimos a conocer el previo y ahora son las conclusiones Fue en nuestra Universidad Michoacana el primer foro internacional De retos de la educación media superior y superior Aquí acudieron representantes de diferentes instituciones de educación del país Y también del extranjero Un foro muy importante y estos son los detalles Con la finalidad de conocer y discutir temas trascendentales Quieren de las mejores mentes para poder tomar las mejores soluciones Hay una frase que se atribuye a Einstein Como todas las frases no se sabe si son ciertas o no Pero sea o no de ellos me parece que es una frase muy sabia Y que viene a colación en un encuentro tan importante como este Se decía que uno de los problemas principales del mundo Es que los estúpidos están 100% seguros Y los inteligentes están llenos de dudas Yo creo que el hecho que hagamos este foro Es porque la inteligencia reside en las universidades Y efectivamente estamos llenos de dudas Y no nos da pena confesarlo Porque reconocemos que los problemas que vivimos hoy en Michoacán En México y en todo el mundo Son problemas muy complejos Son problemas que requieren de las mejores mentes Para poder tomar las mejores soluciones Y que no puede haber soluciones ni definitivas Ni fáciles a la población Todo el que piensa que estos problemas pueden resolverse a la ligera Sin duda que está siendo del primer grupo mencionado por Einstein Por su parte, el coordinador de asesores Del subsecretario de Educación Media Superior De la Secretaría de Educación Pública Alejandro Miranda Ayala Dijo que este foro reúne el interés común En la educación media superior Y superior en el país Y particularmente en el estado de Michoacán En el evento Se llevaron a cabo conferencias internacionales Impartidas por distinguidas personalidades Entre las que destaca el representante Del subsecretario de Educación Media Superior El doctor Rodolfo Tuirán Así como el rector de la Universidad Michoacana Salvador Jara Guerrero La doctora María Eugenia Orbitz Vázquez Entre otros Fíjese que en este mismo foro El rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero Dio una conferencia en el marco de este foro La función de la universidad pública Aquí recalcó que la economía mundial Está basada en el conocimiento Esto es lo que dijo el rector Nicolaita El desarrollo de las sociedades Está determinado en el conocimiento Y la fuente natural de este Son las universidades Sobre todo las públicas De ahí la importancia de formar Profesionistas con valores Así lo aseguró el rector de la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Salvador Jara Guerrero Al dictar la conferencia magistral Función de la universidad pública En el primer foro internacional Retos de la educación superior El rector Nicolaita señaló como ejemplo Que la economía mundial Está basada fuertemente en el conocimiento De modo que los países menos desarrollados Son los maquiladores Y los de mayor progreso Son los que generan el conocimiento Es decir, apuntó Que si se quiere ser un país competitivo Y que sus ciudadanos tengan elevados niveles de bienestar Es indispensable entrar en las sociedades del conocimiento Cuya semilla se encuentra en las universidades Y es indispensable fomentar valores Como la cooperación y la solidaridad Como aspectos incluso de supervivencia De acuerdo con las cifras de los últimos tiempos Parece ser que si queremos ser un país competitivo Y queremos tener ciudadanos Con ingresos razonables Para tener bienestar Pues necesitamos entrar en estas sociedades del conocimiento Y estas sociedades del conocimiento Pues en donde se pueden generar Difícilmente hay otro lugar Que no sean las universidades Ahí es donde está la semilla Más que comportan Jara Guerrero hizo énfasis en la calidad Para formar profesionistas competitivos Pero no para competir Sino para que sepan Que sean capaces Y ayuden a los demás Y más de este foro tan importante Bueno, fue el turno ahora Del Secretario de Educación Superior en el Estado Jesús Sierra Él habló de los datos duros de la educación en México Y en el Estado ¿Cuáles son estos? En el marco del Foro Internacional Retos de la Educación Superior y Superior Organizado por la Universidad Michoacana El Secretario de Educación en el Estado El Secretario de Educación en el Estado Jesús Sierra Arias Presentó algunos ejes Que ya forman parte Del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán Durante su ponencia La Educación Media Superior y Superior Retos y Oportunidades Precisó que difícilmente Podremos aspirar a mayores logros educativos a largo plazo Si no ponemos atención urgente A los problemas y desafíos que enfrenta el sector Según cálculos del Consejo Nacional de Población en el país De cada 100 niños que ingresan a la primaria Solo 50 concluyen sus estudios del nivel medio superior 21 egresan de su instrucción universitaria Y solo 13 se titulan La matrícula de Educación Superior en Michoacán Es de 91,248 estudiantes 90,315 inscritos en una licenciatura universitaria o tecnológica 6,209 normalistas Y 3,728 en algún posgrado Ante académicos, investigadores y estudiantes Sierra Arias recordó que no hay base más firme Que la educación junto con el empleo Para el desarrollo de una clase media Capaz de activar los aparatos productivos Y fortalecer la estabilidad y el tejido social Los desafíos presentados por el Secretario de Educación Incluyen que la brecha educativa y social es amplia México requiere de un proyecto de mediano y largo plazo Que permita resolver problemas estructurales Para paulatinamente impactar en indicadores Para ello enfatizó El Estado mexicano debe mantener la conducción de la educación Y potenciar su capacidad de decisión central En la definición de políticas y reformas educativas El Departamento de Idiomas cuenta con una nueva titular Leticia Marisela Cantón Gasca Uno de los principales objetivos es la certificación Expresó la nueva titular Leticia Marisela Cantón Gasca Amigos de Orgullo Nicolaita, muy buenos días Yo soy Leticia Marisela Cantón Gasca Y soy la nueva responsable del Departamento de Idiomas Quiero decir que recibo un departamento con muchas fortalezas Maestros muy preparados, muy capacitados Que han brindado desde hace muchísimos años El servicio de idiomas a toda la comunidad nicolaita Y no solo, sino también a la sociedad del Estado de Michoacán Y bueno, pues es un gran reto el que enfrento en este momento Porque tenemos algunos proyectos de gran envergadura Como son lograr a la brevedad La acreditación del Departamento de Idiomas Y pues eso nos pone en una situación de trabajo muy duro Para poder lograrla Desde luego también hay otros planes, otros proyectos Que son el, pues, acrecentar el apoyo que da este Departamento de Idiomas A las demás facultades y escuelas Que requieran dentro de su currículum el idioma inglés, básicamente Pero también otros idiomas, como en el caso de la Escuela de Lenguas Donde solicitan con mucha frecuencia francés e italiano O en el caso de periodismo Que también nos están pidiendo apoyo Para otros idiomas diferentes al inglés Bedoya Becerril expresó el agradecimiento del rector Nicolaita A la maestra Landijana Rodríguez Hernández Por el trabajo que desempeñó a lo largo de los 14 años Que estuvo al frente de esta dependencia universitaria Y que logró el crecimiento y prestigio de dicho departamento Bien, en otras cosas, la doctora Isabel Israde Alcantar Es una investigadora de aquí de la Universidad Michoacana De parte del Instituto de Metalúrgicas Bueno, pues después de una investigación ardua Por más de 15 años Que aquí tuvimos oportunidad de entrevistarla cantidad de veces Ella ha demostrado que un meteorito Fue el causante del cambio climático hace, ¿cuánto cree? 12.800 años Esto se extinguió a los grandes mamíferos Esta es la nota El lago de Quitseo fue testigo de la extinción de los grandes mamíferos y aves Hace 12.800 años Todo esto provocado por la caída de un meteorito Desde hace más de 15 años de trabajo de investigación Y la colaboración de varios expertos De la materia lograron el hallazgo de sedimentos de materiales Y nanodiamantes en el lago de Quitseo Perforando aquí en el lago de Quitseo Nuestro hermoso lago Encontramos en un núcleo de 27 metros que perforamos Gracias a un proyecto apoyado por la Coordinación de Investigación Científica Que este evento también se dio en este sitio La doctora Isabel Isra de Alcántara Investigadora del Instituto de Metalurgia Concluyó que la caída de un meteorito Provocó un gran cambio climático Causante de la extinción de mamuts Tigres, dientes de sable Entre otros grandes mamíferos y aves Este tipo de minerales Y se considera, es una de las teorías Que salió en el 2007 Que fue publicada en el H.E.U. En Acapulco Que pudo haber extinguido Más de 29 especies de mamíferos Y algunos otros grandes Vertebrados y aves Y plantas En el mundo Gracias a esta investigación Michoacán estuvo en boga en el año 2012 Ya que se descubrió que el impacto de este meteorito Causó una perturbación ambiental Que pudo haber contribuido A un descenso de las temperaturas Y a un decremento de la flora y fauna A nivel mundial La falta de información en educación sexual En las adolescentes Propicia, entre otras causas El inicio de la vida sexual activa A temprana edad Antes de una maduración Para ejercer la sexualidad Con responsabilidad Investigadoras de la Universidad Michoacana Trabajan en la creación de escuelas De educación sexual integral Donde adolescentes y padres de familia Acudan a recibir orientación Información y capacitación Llegan a nuestro planeta Velozmente sin que sepamos De qué parte del universo vienen Son los rayos cósmicos ultra energéticos Su energía Es cientos de millones de veces mayor Que la que se puede producir En los laboratorios actuales Cuando un rayo cósmico Choca con la atmósfera terrestre Produce una cascada de partículas Que viajan a la velocidad Muy cercana a la de la luz Dejando una estela luminosa La Universidad Michoacana Participa en varios proyectos internacionales Para desentrañar el misterio De los rayos cósmicos ultra energéticos El impulsar y fomentar la lectura y creatividad En la comunidad estudiantil Fue el objeto que reunió alumnos De la Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas De la Universidad Michoacana Durante el taller de creación literaria En las áreas de narrativa y poesía Estas sesiones Que serán impartidas de manera semanal Fueron inauguradas por el Secretario De Difusión Cultural y Extensión Universitaria Teodoro Barajá Rodríguez Quien precisó que dicho ejercicio Se enmarca dentro de la celebración Del Día Mundial del Libro Por lo que permitirá al estudiantado Profundizar sus conocimientos En el área de la creación escrita En su oportunidad Héctor Alvarado Díaz Coordinador del taller Consideró que más que dominar técnicas La creatividad puede surgir De una inspiración repentina Me parece que habría que partir Del punto de que la creatividad No es algo espontáneo No es algo que surge de pronto Sino que es una manera de mirar La creatividad o la posibilidad De modificar el mundo Creativamente Se da a través de ideas O de relaciones de ideas Así sean De una, digamos, nebulosa posibilidad Hacia una clarificación De ese universo creativo Cabe destacar Que el acto protocolario También fue presidido Por el director De esta institución Nicolaita Juan Carlos González Vidal Quien anunció Que una selección De los textos elaborados Durante las sesiones literarias Serán publicados A través de la aportación económica De difusión cultural La facultad Y el departamento editorial Hay otro cambio En la Universidad Michoacana Se trata en el departamento De vinculación El nuevo titular Es el maestro en ciencias Rodolfo Ruiz Él nos habla De los nuevos proyectos Que tiene Amigos de Orgullo Nicolaitas Soy el nuevo titular De vinculación y desarrollo Mi nombre es Rodolfo Ruiz Hernández Y soy profesor De la facultad De ingeniería química Tengo la encomienda Del señor rector De nuevamente Tomar la rienda De este departamento El que tuvo El maestro Domingo Acuña El cual nos dejó Este Buenos trabajos Realizados En este departamento De vinculación Y vamos a tratar De sacar este trabajo Uno de ellos Es la movilidad De los estudiantes A nivel nacional Internacional Y también como Las becas pronave Los convenios Y lo que se trata ahora Es de darle otro Enfoque a lo que es La vinculación Vincularse más Con el sector social Para que la sociedad Comprenda De la importancia Que tiene la universidad E impactar en ella Así como en el sector productivo Tenemos la idea De trabajar Con las redes De ingeniería Con las redes De la salud De una manera Más estrecha Para apoyarlos De manera técnica Por si hay algún convenio O algún proyecto Que se tenga que realizar En la universidad Así como La coordinación De la investigación Científica Con el posgrado Y con los programas Acreditados Eso es lo que Tenemos Hay unas redes De movilidad A nivel estatal A nivel nacional E internacional Vamos a tratar De vincular A todas las escuelas Con los investigadores Y tratar De que tenga presencia Más que nada La universidad Esa es la encomienda Del señor rector Y este departamento Pertenece a lo que La secretaría académica Entonces ahí estamos Para servirle Y en lo que podamos Auxiliarles O ayudarles Estamos a su disposición Ya concluyeron Las actividades De los festejos Del aniversario De la facultad De psicología Son 13 años Que cumplió Esta facultad Y aquí Incluyeron Tres conferencias magistrales Y también La presentación De dos libros Sobre psicología De la violencia Las causas Prevención Y cómo se enfrenta La psicología A la crítica social Estas fueron impartidas Por conferencistas De la universidad De Nayarit Aquí del departamento De psicología También participó La UNAM Desde luego Y nuestra universidad Michoacana La directora De la facultad Ana María Méndez Puga Informó sobre Todas las actividades Académicas Hice un informe Sobre cómo ha llevado La administración En su Administración Actual De la maestra Puga Bueno Y hay otra celebración También tenemos La gaceta Nicolaita Están de aniversario Vamos con la información Junto con la celebración Del segundo aniversario De la fundación Del órgano informativo Oficial De la casa De Hidalgo Gaceta Nicolaita Se lanzó El primer número Del suplemento Letras para llevar Que publicará Textos literarios En los géneros De narrativa larga Y corta Como novelas Cuentos Además de poesía De escritores Michoacanos Con el fin De promover Y fomentar El hábito De la lectura El rector Nicolaita Hizo entrega De reconocimientos E ilustraciones Elaboradas Para cada cuento Por el artista Plástico egresado De la facultad De artes Víctor Adame Mínguez A los escritores Participantes Durante el acto Oficial El rector Salvador Jara Guerrero Leyó su cuento Titulado Ayer soñé Un teléfono Con más de 300 Títulos Se llevó a cabo La gran feria Del libro Participó El instituto De investigaciones Históricas Como organizador Bueno lo que se pretende Con este tianguis Del libro Es hacer difusión De más de 300 Títulos Del instituto Participamos Todo tipo De trabajadores Del instituto Estamos Los del departamento De coordinación De publicaciones Están participando También maestros Investigadores Del instituto Se pretende Que su trabajo Se difunda Que aquí haya Un buen trabajo De difusión Bueno las ventas Obviamente Pero tenemos Muy buenos precios Los libros Están a excelentes precios Desde 10 pesos Hasta 120 Me parece que es el más caro Y pues excelentes ediciones Pretendemos Que se saquen Muy buenos títulos Los que son más buscados Por los estudiantes Y que los encuentren A muy buenos precios El feminismo en México Es un movimiento Que se originó Con Sor Juana Inés de la Cruz Y que en la actualidad Hay un movimiento social Enfocado a la educación Hay muchas aristas En torno a este tema Del feminismo Aquí le presentamos Lo siguiente La Facultad de Filosofía De la Universidad Michoacana Realizó la conferencia El feminismo en México Invertida por la maestra En ciencias Maricruz Barajas Pérez Quien hizo un recuento De la presencia De las féminas En nuestro país Desde Sor Juan Inés De la Cruz Pasando por la época De la revolución Y su participación En la vida política De México Durante su exposición Mencionó Que papel tuvieron Las mujeres Durante varias etapas De la vida En nuestro país Entonces El lugar de las mujeres Por historia Es estar guardadas Siempre en casa Sin moverse Aprendiendo La calidad O lo que la sociedad Ha inculcado Como tareas propias De las mujeres Barrer, planchar Y demás Hacer de comer Las mujeres Entonces Han permanecido Subordinadas Pero en papeles Centrales Porque si la mujer No realiza Todas estas actividades De cuidado De desarrollo Y de alimentación Para el resto De la población Entonces El desarrollo Como tal Se ve Mermado En la actualidad El feminismo No es un movimiento social Sino más bien Es académico Enfocado a que las mujeres Se perciban Como dueñas De su propio cuerpo Y de su identidad Que son mujeres Comprometidas Y sobre todo Responsables De sus decisiones La semana de la salud Tuvo mucho éxito Aquí en la comunidad Universitaria Aquí se logró Vacunar A un buen porcentaje De población Universitaria De enfermedades Como tétano Hepatitis B Y la detección De enfermedades Degenerativas Que hay mucho En nuestro estado Como es el caso De la diabetes Con el objetivo De prevenir enfermedades Se llevó a cabo La feria de la salud Organizada por la Comisión mixta De higiene y seguridad Del sindicato único De empleados De la universidad Michoacana El IMSS Y la Secretaría De salud Donde se atendió A cientos de estudiantes Trabajadores Y profesores Nicolaitas Mireya García Jacinto Miembro de la Comisión mixta De higiene Manifestó la importancia De checarse a tiempo Para prevenir El objetivo Es más que nada Prevenir Muchas enfermedades Salmosas Obesidad La hipertensión Y la diabetes Contamos con el apoyo De la Secretaría De salud Las clínicas 80 Del IMSS Al igualmente Que la 75 Como pueden ver Todos se atienden Como son los empleados Alumnos Maestros Y académicos Por su parte La enfermera Flores Cobar Zavala Coordinadora De promoción A la salud Explicó Que el enfoque De esta feria De la salud No es tanto Sanar las enfermedades Sino evitar Que se produzcan Venimos Venimos del departamento De promoción De la salud Y nuestras acciones Son básicamente La promoción Venimos Obsequiando Kits de salud En los que tienen Alvendazol Para desparasitarse Ácido fólico Para prevenir Cáncer de mama Aumentar los glóbulos rojos Y como preventivo Para las mujeres Que están en edad fértil También traemos Un folleto De nutrición En el que nos indica Cómo realizar Un alimento Nutritivo Durante todo el día Y folletería Sobre adicciones Y enfermedades De transmisión sexual También Lo que es El vida suero oral Y preservativos Tanto masculinos Como femeninos Durante las actividades Que se realizan En el marco Del 75 aniversario Del SUEUM También participaron Especialistas Del DIF Los cuales Dieron asesoría Jurídica Sobre temas Como violencia Familiar Y protección Al menor Los especialistas De las diferentes Dependencias De la salud Estuvieron llevando A cabo su labor En Ciudad Universitaria Así como en Uruapan Lo que habla Del compromiso Del SUEUM Por mantener La salud En la comunidad Nicolaita Amigos Ponemos punto final En esta emisión A nombre de mis compañeros Yo me despido Lo esperamos la próxima semana Tenemos 30 minutos De información Que genera Nuestra máxima Casa de estudios Soy Areri Sánchez Muchas gracias Hasta entonces Las plantas con flor Representan Una de las mayores Diversidades De sistemas Reproductivos En el mundo vivo A diferencia De los animales Donde existen Machos y hembras En la mayoría De las plantas Con flor El hermafroditismo Es la condición Más común Las plantas Del género Fucsia En Michoacán Presentan además De especies Hermafroditas Especies Ginoidioicas Es decir Donde hay plantas Hembra y hermafroditas Dioicas En las cuales Coexisten En plantas Macho Y hembra En la Universidad Michoacana Se estudia La intrigante Evolución En especies De estas plantas Con flor